Bien, vamos directamente con viejas heridas, vamos directamente a hablar con Estri Y ojo cuidado porque el rey no está cumpliendo mucho su palabra Porque todos los soldados que nos ven nos atacan directamente, ¿vale? Así que, dicho esto, venimos por aquí y hablamos con la franca No es de día, ¿eh? Sí, pero ¿qué me retiene aquí? Un matrimonio sin amor y los túmulos de dos bebés que nunca vieron la luz del día Noto tristeza en tus palabras Tu vida aquí siempre ha sido trágica Ha habido lágrimas, pero también grandes pasiones Amor, estupidez, arrepentimiento ¿No son así todas las vidas? ¿Las bien vividas? Y nuestro plan, el secuestro de lamas ¿Es una festividad cristiana? Sí, es una noche maravillosa para bendecir la cosecha Hay frutas, se encienden hogueras y se bebe y se baila Gente con la mente nublada y los ojos vidriosos Nos viene bien ¿Y el barco que te llevará a Francia? Sé de uno que es perfecto Su capitán es muy fogoso Ven, te llevaré con él Vale Perfecto Desearía que no haya enemigos cerca, la verdad Porque si no, van a empezar a atacarme Un muchacho de apenas 17 años Con toda la bravuconería propia de su edad ¿Sajón? Nórdico Edret os llama asaltadores Dice que habéis venido a robar Inglaterra Algunos han venido a eso Yo solo busco establecerme en estas tierras No quiero regresar a los inviernos de mi Noruega natal Oh, Noruega Debe de ser precioso Una tierra dura y temible El gélido norte es muy... Frío que la luz pende del cielo Y crea un camino para que las Valkirias Lleven a los guerreros caídos Al festín eterno Un festín eterno es un final feliz Como siempre aquí tenemos a los just viking Que tampoco es una del otro mundo Ok Ok, supongo que tendremos que hacer las dos misiones Es un burdel El capitán se llama Rolf Rolo en mi lengua Cuéntale nuestro nuevo plan Y acepta pagar la recompensa que te solicite Quizá tengas que convencerlo al principio Nuestra relación no terminó muy bien Créeme que lo haré A la fuerza o con palabras Tú espera a mi señal en la festividad de Lamas Vale Curioso la verdad Ok Ah vale Si no Como Tú verás No soy más que un pobre cristiano No me queda nada Cuidado que me cierran en el canal Ojo cuidado que me cierran en el canal En la puerta hay alguien Rolo Oh ¿Es la germana que pedí? Me envía a Estrid Ah ¿sí? Eres un regalito de despedida ¿Eh? No, vengo a recogerte ¿Es urgente? Uh, soldados Eh Que salga ese al que llaman Rolo Los hombres del rey quieren hablar con él No, 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 no Un segundo O sea, hay un soldado dentro ya Buenos días, adelante Totalmente necesario Y ya se han puesto los pantalones Oh, cuidado, eh Empieza Empieza la verdad Ojo El combo Oye, oye ¿Qué está pasando? Vale, vale El combo, eh O sea, no me esperaba eso para nada Perdón, esto no Esto Uff Qué bonito ha sido, chaval Los dos saltando en el aire Me ha cambiado la voz Soy Eibor Del clan del cuervo Por tu nombre intuyo que eres nórdica Discúlpame entonces Esos sajones conocían mi campamento No tenía que haber dejado solos a mis soldados Ve con tus hombres si debes Pero dime dónde encontrarte Tenemos mucho de qué hablar Al noreste Junto a la desembocadura del río Sígueme o ven a verme luego Vale Malditos sajones Rolo el imprudente Se van a enterar Me llamarán Rolo el castrador O Rolo el grito Como sigas dando esas voces ¿Uiste tú quien puso el sobrenombre a Eibor el deshuesado? He oído hablar de sus hazañas en el campamento Pero el nombre no lo entiendo Ya estaba deshuesado cuando lo conocí Ahora sus huesos descansan en una pira Eso sí lo sé Esta está guay Se quedan las frases medias a veces Ok pues llegamos al campamento con Rolo La verdad es que poca conversación La han tenido durante todo el camino También te lo digo Pero ok Llegamos y entiendo que tendremos que hablar con él algo más Y después volver Porque la script no creo que esté aquí Entiendo ¿verdad? Vale No ¿Qué pasa? ¿Qué hacen mis hombres atados? Uuuu O sea hay más trama O alguien lo sabe O el rey nos está traicionando Una de dos realmente Ojo cuidado Dios Es peor de lo que tenía He perdido a muchos hombres Y el resto andan a uñas entre ellos ¿Creen que hay un traidor en tus filas? Lord y Gergill llevan mucho tiempo conmigo No quiero dudar de ellos Pero se han llevado a mis hombres Y mi barco ha desaparecido Si el traidor vive Corréis peligro Déjame hablar con ellos Los inocentes no tienen que ocultar De acuerdo Pero no dejes que Loki Te susurre mentiras al oído Rodor Los sajones nos atacaron Mientras tú estabas metiendo En el prostíbulo Y estos dos desaparecieron No nos han traído Gergill ¿verdad? Sí Hermana de escudo de Rolo Al que sirvo con orgullo y lealtad No pensarás que lo he traicionado No estabas aquí cuando atacaron los sajones Estaba cazando Hay buenas presas en las cercanías del campamento Y necesitamos carne ¿Qué cazabas? Conejos El guiso favorito de Rolo ¿Qué os une a Rolo? Soy su hermana de escudo Siempre que Inglaterra y esa bruja franca No lo desvíen del buen camino Nuestra gente merece algo mejor Noto cierta envidia Pero no sé si de estrido de Rolo ¿Tú qué sabrás? Pico de cuervo Yo solo miro por el bien de los daneses ¿Qué le pasa en la cabeza? No soy una traidora Vamos a decir una cuatro veces traidora Eso es todo por ahora ¿No nos han traicionado a qué? ¿Hay algo que podemos investigar? Siempre fue leal a mi padre Ya decía yo Parece que los sajones no acabaron con todo el clan de Rolo Hablaré con los dos e intentaré una prueba en el campamento Eso quería yo No hace falta cazar Si hay carne de sobra en el campamento Eh... ¿Hay algo más? ¿Que podamos saber? Aquí hay algo Porque pueden ser los dos también, eh Este parece un buen sitio para esconderse Hasta que los sajones se fueran Vale Pero... ¿Y de qué me sirve eso? No me sirve de nada más, ¿no? Vale Vamos a hablar primero con el otro Y después miramos ¿Quieres que te cuente algo? Pues tráeme una jarra de cerveza y hablaremos de igual a igual Si no, piérdete ¿Dónde estabas cuando llegaron los sajones? Cazando conejos Estoy harto de comer zanahorias y nabos Luego oí gritar a Gergil y se desató un infierno ¿Viste algo concreto? A Gergil hablando con un sajón No oía lo que decían, pero no era nada bueno De eso estoy seguro ¿Por qué debo creerte? Podrías estar mintiendo para salvar el pellejo Pregúntale a ella Dice que es leal a Rolo Pero la conozco desde que nació Y tiene una ambición y un rencor desmedidos Eso me parece cierto ¿Desde cuándo prestas tu espada a Rolo? Hice un juramento a su padre Si tengo que limpiarle el culo a Rolo hasta que me muera, lo haré Si Rolo muriese, no te deberías a ese juramento ¿No estás cansado de combatir? Llegará el día en que visite a Odín Pero no con manchas de deshonra en las manos Es que voy a fallar de nuevo Mientes, tenéis suficientes provisiones de carne para alimentar al campamento varios días Te he dicho que fui a cazar Repite eso y le diré a Rolo que te corte la cabeza por traidor Estaba durmiendo en el bosque Oía los sajones entre los árboles y me escondí No soy tan insensato para enfrentarme a ellos yo solo Me hace raro que sabes porque estamos hablando uno al lado del otro Sabes que te pueden escuchar perfectamente La cuestión, si me voy por ahí puedo encontrar cosillas ¿Podemos hablar de nuevo, Gergil? A ver Lork te ha acusado de traición Te dio con un sajón ¿Lork? ¿Te crees a ese viejo? Sus huesos son débiles y ha perdido la cabeza Normal a su edad O puede que esté celoso Tú verás Mientes Tenéis provisiones de carne de sobra Eres más inteligente de lo que pareces Fui a ver a un chico de una aldea cercana Rolo no es el único que corteja a la gente de aquí Curioso, eh O sea, me puedo ir Curioso, curioso, curioso Bien, pues me he ido a dar una vuelta Y la verdad es que no he encontrado nada nuevecito Así que directamente y como no podemos Claro, se me queda este hombre pero no me deja hablar, ¿sabes? No sé Ya no me queda nada más por hacer Y ya hemos hablado todo con todos Y no he encontrado nada nuevo Así que supongo que tendremos que ir a hablar directamente ya Con nuestro aliado Tanto Gergil como Lorc Dicen que estaban cazando conejos Gergil no suele cazar Ha tenido muy mala puntería desde pequeña Tu hermano de escudo está celosa Cree que abandonas a tu pueblo al dormir con el enemigo Siempre tuvo ambición Pero aceptó mi liderazgo Lo juró por su escudo Lorc la vio con un sajón Ella decía que era su amante Y aún así me reprende a menudo por irme a la cama con Estri No la tenía por una hipócrita Me encanta porque saben, o sea, a la vez Lorc dijo que estaba de caza Pero tenéis conejos frescos de sobra ¿Por qué iba a mentir si no es para ocultar algo? Se cansó de su juramento de sangre Tu muerte lo habría liberado Ahora es anciano y endeble Pero sirvió bien a mi padre Lo habría liberado sin derramar sangre Este hombre sabía que los sajones venían y se escondió O era su compinche o un cobarde Es triste ver caer tan bajo al que fuera un gran guerrero ¿Y ahora quién acuso? ¿Has llegado a alguna conclusión? Sí Cuéntame Digas lo que digas me dolerá Pero debo saber la verdad O sea Supongo que en algún lado habrá algo más por investigar Porque esto es un poco como lo que hicimos con Soma Pero es que no he encontrado nada La verdad Y mira que me he ido a tres puestos diferentes ¿Sabes? Pero no he encontrado nada cerca Entonces Voy a tirar por aquí Porque o sea Este lo veo más como un cobarde solo ¿Sabes? Pero Este está todo el rato acusando a este Pero si te fijas Todo el mundo está acusando al Lord que este lo acusa ¿Sabes? Entonces No sé Me va a jugármela No, eso no es cierto Rolo, te lo suplico Me da por saco Una muerte indigna En suelo, Sajón Ambos tenían razones para traicionar a su Jarl Pero solo uno tenía el corazón gélido Espero que eligieras bien Pues le has negado un lugar en mi salón El Valhalla no regala festines a los desleales Siempre fue Una cuerva celosa Que picoteaba todas mis decisiones Aquí ya no se puede hacer más Pero quizá tus guerreros sigan vivos Y cuando sean libres Necesitaré tu ayuda Hay un campamento Sajón Con un muelle en el puerto de Walton Puede que estén allí Aquí he estado Encuentra y rescata a los daneses Allí he estado mínimamente ¿Sabes? Ahórrate tus necias palabras Porque el caballo se ha ido al otro punto Sinceramente Espero no haber fallado Porque me dolería bastante La verdad Pero Supongo que a lo mejor aquí Encontramos la prueba que nos faltaba Supongo que mi error ha sido Sinceramente Que no me he atrevido a entrar En el campamento directamente Porque como ya lo tengo Todo saqueado He dicho ¿Para qué voy a hacerlo exactamente? ¿Sabes? Pero tendría que haber mirado Si había un barco O un drácar O algo Y entonces Haber actuado Evidentemente Somos un vikingo Vamos para adelante directamente Como veis Pues por ejemplo Por aquí ya tenemos un muerto ¿Por qué he sido yo? Vale Voy a hacer Perfecto Si fallo Voy a dar la alarma Estate quieto Canchino ¿Cómo va? Mierda Fuera Fuera Vale Golpe Es que acabaría antes Haciendo esto La verdad Y ahora pisotón Mierda Cuidado Vale Voy a hacer esto Vale Perfecto Cuidado que hay una alarma Cuidado que hay una alarma No hay una alarma No toques las narices Vale ¿Quién más? Aquel arriba Tirador Golpe Y golpe Bien ¿Teníamos alguna cosilla más por aquí? Algo del campamento que pudiese investigar No parece Esta parte por aquí no lo parece No lo parece No lo parece Ok Por aquí no tenemos nada más Supongo que si hubiese venido por aquí A lo mejor hubiese podido hablar con ellos Un momento pues Abro la jaula Abro esta jaula Aquí no hay nadie Este está muerto Vale Pues vamos a matar a todo el mundo Vamos a matar a todo el mundo Que es lo que tenemos que hacer Y ya está Perfecto What the fuck Pero dale a la campana Dale a la campana ¿Por qué no la das? Venga Trac Vete pa'ca Perfecto Que más tenemos Perfecto Perfecto Ha echado Vale Y ahora me marcan los que me faltan Perfecto Golpe ahí Ese fuera Ahí no Ya no hay campana Hostia De gratis me la lleva La verdad Perfecto Golpe Podríamos haber hecho ataque aturdidor No lo he hecho Pero bueno Vale No hay nada Así que por aquí No había nada Que me dijese Que había algo Así que vale Espera Puedo hacer No Voy a hacer eso Voy a hacer eso Voy a hacer eso Te quieres morir Vale Vale Si no había nada La verdad Es que me conformo Bastante Me conformo Bastante Con No haber hecho Las cosas mal Aquí está el dracar Que supongo Que será este Pero tampoco había nada Así que bien Y ahora tenemos que matar A dos personitas más Porque evidentemente Estos pavos No están haciendo mucho Y supongo Que el otro Se convertirá directamente En capítulo 3 O algo Amigo No hay tan metido Y el último Que está allá arriba Le puedo dar desde aquí Una pena Una pena Una pena Una pena Vale Vamos a subir por aquí Y a lo mejor Lo veo desde aquí Ahí está Perfecto Vale Ahí ya le damos Pero Salta para adelante Eibor Por favor Un poco de respeto ¿Sabes? Pum Y pum Y he fallado Venga Sal Sal No, justo Yo no te doy ¿Eh? Yo no te doy Tío Joder Venga Vamos para arriba Pero ¿Dónde están estos? Porque luchar No están luchando A ver CanSino Ala Perfecto Se han quedado aquí todos ¿Sabes? O sea No se han movido ninguno Yo luchando contra todo el mundo Y estos no se han movido Por favor Te van a decir Seguramente Quien es el tradicionero Por favor Tu lealtad tendrá recompensa Ah vale Que susto Vale Tu afán de placer Te ha cegado Eh Va a atacar Estos guerreros Quieren un líder No un tortolito Amante de las rameras Y el hidromial Me reprendes Y con razón El amor es más cortante El chaval Tiene 17 años O sea Bajo cuidado Mi pueblo Mi pueblo Me necesita Y yo también Es hora de que saldes tu deuda Cuenta con mi hacha Habla Necesito a alguien Con un corcel de mar Veloz Y en buen estado Para llevar a Lady Estrid A Francia Otro falso secuestro Estrid es tenaz Como nadie Muy bien Los dos triunfaremos Donde uno falló Debes ser fuerte A pesar de la pasión Que sientes por Estrid Pasamos un tiempo juntos Pero terminó No os fallaré Ni a ti Ni a ella Vale Bien Nos reuniremos Con tus hombres En Colchester La noche De la festividad De la mas Ok Ok Con esto Terminamos Viejas heridas Exactamente No sabemos Si hemos acertado O no Su modo Lo averiguaremos Más adelante Pero ahora Simplemente Tenemos que ir A hacer La otra misión Bien Nos encontramos En Maldon Y directamente Tenemos que ir A hacer La segunda parte De la misión Llamamos a Sinun Para ver Donde es Vale Pues esta casa De aquí Que esto es Para allí Y vamos directamente A encontrar Con Alpida Un amor Del pasado Vale La última casa De Maldon Aquí debería Estar Alpida Callaito Pues te va a tomar Por saco La verdad Ok Tenemos una carta Suplica irada Ya basta A Maldon A nadie le gustan Las chiquilladas Más que a mi Pero después De todos los incendios Que habéis provocado Por culpa Del más uso Que hacéis del aceite La conciencia Me impide Dejarlo Que lo utilicéis Libremente De modo He cogido Todas las jarras Del pueblo Y las he guardado Bajo llave Si os comportáis Como críos Todos os trataré Atentamente El exasperado Hermano De Thomas Curioso Curioso Vale Hay doscientas Cosas O sea Es esta zona Vale Así que Vale Hay varias cosas Pero supongo Que a lo mejor Tenemos que venir Por aquí Por aquí atrás O algo así La he encontrado Y no la he visto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Ah vale Aquí tenemos cosas Para investigar Amigo Amigo ¿Qué hace esto aquí? Déjame en paz Ya tenéis a mi hermana ¿No os basta con eso? Tranquilo muchacho No estoy con Hablar con tu hermana ¿Una danesa en Essex? Hoy es uno de esos días En los que pasan Cosas extrañas Vale ¿Tu nombre? Soy el Urik El hombre de esta casa ¿Quién eres Y a quién has venido? Busco a tu hermana A instancias De otra persona ¿A instancias? No tenemos dinero Y a mi hermana Ya se le ha pasado La edad de casarse ¿Sabes dónde tienen A Alfida? Otro arresto Por antojo del rey En el campo De prisioneros De Brentwood Al oeste La llevaré A la casa del lago Puedes reunirte Allí con nosotros Si prometes Encontrarla Lo haré Ok Directamente En la casa del lago 1800 metros Bueno pues vamos para allá Bien Tenemos que venir A este puesto De aquí Tenemos que rescatar A Alfida En un principio Pues como siempre Esto va a ser Matar a todos los guardias La parte La tenemos allí Perfecto Así que vamos para allá Directamente No sé por qué Me están detectando Continuamente Así que directamente Voy a ir a atacarles Sinceramente Y ya está Vamos para adelante ¿Sabes? Me encargará todo el mundo Y ya está Perfecto No quería hacer eso Pero Me estoy fuera Me estoy quemando Me estoy quemando Me estoy quemando Macho Vale ¿Dónde está la papa? Ah vale Aquí abajo Perfecto Vale Bajamos por aquí Perfecto Perfecto Amigo ¿A dónde va? Dame lo que tengas que dar Hombre Si me lo da Uh Lingote de níquel Chaval Siempre viene bien La verdad Otro fuera Aquí teníamos a otro Tenemos a dos Aquí Golpe, golpe Y pisotón Y golpecito Y están todos muertos Vale Hay más gente Hay más gente Vale He fallado Se va a ir Gente para acá Fuera Y vamos a encontrar A la chica La verdad Vale Ahí Arriba y abajo O sea Supongo que será aquí Encontrar la puerta Vale Tengo que encontrar la llave Perfecto Aquí hay mucha gente Ojo cuidado Ojo cuidado Vamos a hacer todo el combo Rápido Perfecto Perfecto Golpe, golpe, golpe Golpe, golpe, golpe Golpe, golpe Fuera Hay más gente ¿Aún? Hay más gente Aquí tenemos a uno Vale Golpe ahí Golpe ahí Va en la cuestión Ah no, vale Eso no nos marca Aquí arriba Vale, pues entonces Si me la puedo llevar ¿Lo tengo a tiro? No Vale, pues si está detrás No va a llevar a la tirada What the fuck ¿Por qué me ven aquí? Vamos Vámonos Tati No grites He venido a liberarme No puedo andar Con el tobillo así Fueron poco gentiles conmigo Entonces te llevaré yo Vale, venimos por aquí ¿Quién eres? ¿Quién arriesga tanto para salvarme? Un amigo ¿De Elurik? No Vale Acompaña a Álfida Venga Chube Coge macho ¡Oh, Dios mío! Entre uno y el otro Macho Vale La llevo Venga Colocar Y nos vamos Vale Vámonos Perfecto Ahora sí Vámonos El Elurik es el hermano ¿No? Entiendo No nos ha mencionado A otro hombre Porque Si no aquí Lo estaríamos liando bastante Pero ok Con esto cerramos el círculo Vale Bosque de Epping Y aquí Deberíamos encontrar Al hermano Voy a ver si consigo Si me meto por aquí No, ¿por qué? Vale Esto Llevar 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 Pronto estarás a salvo Tranquila Ahí está Ahí está El hermano Perfecto Bien Bastante sencillo Bastante sencillo Descansa Ahora Te vas a recuperar Muy pronto Bastante bien Bastante bien Con esto Completamos las dos cositas What the fuck Ok Ah, vale Alphida ¿Te han herido? Una panda de gallinas Afeminados No va a acabar conmigo Dar una paliza A un niño Por robar pan No pienso Con Los mercenarios Elurik Ten cuidado El mundo es cruel Y despiadado Para los que no pueden Defenderse Alphida ¿Podemos hablar A solas? Es un buen chico Pero ha salido Un poco blando Sin una figura Paterna Es su hijo ¿Lo criaste tú? ¿Dónde estaban Tus padres Cuando era niño? Se los llevó La peste Cuando tenía Tres meses No tienes pretendientes Cuando estás Amamantando A un bebé Ahora cuéntame ¿Por qué has venido A buscarme? Vengo en nombre Del regidor Birstan ¿Quieres saber Si podrías amarlo Otra vez? ¿Enamorarme? Mi querido Birstan Me recuerda Si Yo también He pensado En él a veces Pero debía Cuidar de mi hermano Y no pasarme La vida Soñando despierta Él nunca ha dejado De pensar en ti Alphida Ahora que su esposa Estrid Regresa a Francia Me ha enviado Buscarte ¿Cómo nos irían Las cosas? Yo soy pobre Siempre Lo he sido Él es el regidor Dios mío ¿Qué hago? Le daré una oportunidad Tengo que dársela Oh Dios Vendrá si se lo pides Si encendemos una hoguera Acudirá a tu encuentro Eluric Ven aquí un momento Tengo que contarte algo Ok Entiendo que ahora vendrá Si Mi dulce flor de manzano ¿De verdad eres tú? Lo soy Aunque mis ojos Tienen las huellas De los cuervos Siguen resplandeciendo Como cuando éramos niños Eivor te ha contado todo Si Todo Y me aceptas Amor mío Me va a explotar El corazón Joder Dale tiempo Una llama reavivada Apresuradamente No tardará en apagarse Por supuesto No te falta razón Tenemos toda la vida Para recuperar Lo que perdimos Espero que no nos lleve tanto Y este muchacho Es Eluric El hermano de Alfida Hola ilustre Excelentísimo señor Soy Pirstan Mi nombre es Pirstan Eres un buen mozalbete ¿Qué edad tienes? Diecinueve señor Es toda la familia Que tengo de esto Si me quedo Debes acogernos A los dos En tu corazón Hemos cumplido La mitad del trato Pirstan Volveré para hablar Del resto ¿Vamos a dejar Maldon? Así es muchacho Vais a vivir conmigo En Colchester Quizá pueda enseñarte El arte de la caza Eluric Antes de iros Deberías dar un largo Y pausado paseo Por el lago Déjalos solos Déjalos solitos El próximo acto De este drama Es el secuestro En Colchester Uuuu Esto ya será Capítulo 3 Directamente Completamos Un amor De la infancia Y con esto Terminamos Las dos Misiones Del capítulo 2 Así que directamente Nos vemos Mañana ¿Vamos a dejar Maldon?